No, por favor, respóndeme. ¿Qué pasó con mi mamá? ¡Respóndeme! Chacho, mi mamá está presa. ¿Cómo que está presa? ¡Sé tranquilo! ¡Salvador, tranquilo! ¿Belén, qué pasó? ¡Belén, salte acá! Dice pan de 10 miligramos. ¿Qué pasó? ¡Dime! Señorita, llévese. Belén, por favor, no te vayas. Por favor, Yolanda, dígame qué me diga, por favor. Sí, 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 ya, tranquilo. Mamá. Mayor Leiva, usted no puede permitir esto. Esto es injusto, por favor. La mayor Leiva no puede ignorarle el mandato de un fiscal, por más que este esté de su parte. Ya vio la resolución con sus propios ojos. Le han pagado. Tienen que haberle pagado. ¿Se atreve a cuestionar la honradez de un fiscal? Cuidado, que si se entera también la demandará por injuria grave. Le darán de baja en cualquier momento. Señor abogado, ¿me está amenazando en mi comisaría? Me ha alzado la voz. Cuidado, que esto puede configurar de obstrucción a la administración de justicia. Señora Pilar, por favor, es imposible que la detengan. ¿Usted es quien ha hecho? Imposible. Irá detenida. El fiscal ya firmó la orden. Así que díganle a su policía que, por favor, se la lleven de una vez. Mayor, Mayor, por favor, por favor. Mayor Leiva, por favor, dígame a alguien, a Fabiola, a un abogado, por favor, para que me saquen de aquí. Que me acerquen de aquí, por favor. Gracias, Mayor Leiva. Pilar, tranquila. He traído un abogado para ayudarte. Doctor DiAngelo, ¿usted va a representar a esta criminal? Doctor DiAngelo, usted era mi maestro preferido, amigo de mi padre. ¿Cómo puede prestarse para defender a esta calumniadora? Mayor, hemos interpuesto un habeas corpus que ordena la inmediata libertad de la señora. ¿Cómo no? Por fin los habeas corpus sirven para algo positivo. Y no para ayudar a sinvergüenzas. Mayor, yo... Yo te agradezco mucho, pero... No sé por qué me ayudas. Tranquila, Pilar. Sé que mi papá te quería mucho y... Seguro él hubiese sido el primero en ayudarte y en defenderte. También sé que lo violaste un montón. Tal vez más que yo. Él también será muy agradecido. Desde arriba. No sé si arriba, pero aquí abajo se está cometiendo una arbitrariedad. Espere que a don Agustín se entere de esto. Tú cometes la arbitrariedad. Ahora comprendo por qué jalaste todos los cursos a los que fuiste mi alumno. Mayor, ¿entonces Pilar puede ir tranquila a su casa sin nadie que la moleste? La señora ya tiene un proceso abierto por la difamación. Puede que se haya salvado de ir a la cárcel por ahora. Pero mis clientes no se van a quedar con los brazos cruzados ante este vil tormento. Mire, señora abogada, usted váyanlo más tranquilo, no se preocupe. Sí, yo me voy a encargar que Agustín retire los cargos. Muchas gracias. Agustín no tuvo nada que ver con lo de Salvador Pilar, te lo juro, Agustín no. Ahora puedes ir a casa, disfrutar de tu libertad y estarte tranquila, ¿sí? Fue un placer ayudarte.